¡Pum! ¡Pum! ¡Amá! ¡Mami! ¿Dónde pasaste toda la igua puta noche? ¿Ah? ¡Cul cagada! ¡Si me puedes! ¿Dónde pasaste la igua puta noche? ¿Que te vayas viendo? ¡Cul cagada! ¡Vení! ¡Cul cagada! ¡No me pegue mal para allá! ¿Cómo que no me pegue? ¿Cómo que no me pegue? ¿Cómo que no me pegue? Te sentás aquí que estabas bien duro, cul cagada. ¿Para qué respete eso yo? Me gusta la cosa que no le pegue mal para allá. ¡Cul cagada! ¡Cul cagada! ¡Dónde pasaste la igua puta noche! ¿A la igua puta amiga? ¿Qué estabas haciendo? ¡Para qué me tienes que pegar! ¿Dónde pasaste la igua puta noche? ¿Qué estabas haciendo? En la casa noche. Pero trátela bien doña Magnolia. ¡No! ¿Cómo que trátela bien? ¡Este igua puta! Cada que la dejo me provoca que es como amasada. Pero es preferible tener la rebelde en la casa que no que se le vaya para la calle a Culema a los vistos. ¡No! O sea que voy a matar. Vamos porque me convió a la tarde. ¡Chao!